Bueno, el día de mañana esperamos, aquí se va a hacer la reseña de él, el fichaje, y posteriormente va a ser llevado otra vez a las instalaciones donde quede en custodia bajo el ejército, bajo la Fusina. ¿A dónde? ¿Fusina? Con Fusina, todo. Él ha pedido que su protección sea directamente con Fusina y no con otro ente. Pues no sabemos, eso es algo que él se entregó con su equipo de abogados y yo como intermediaria. Bueno, ya mañana él debe acudir a los juzgados en materia de corrupción. Mañana tiene que haber audiencia frente a los juzgados de anticorrupción. ¿Dónde se entregó él? En la oficina, en la oficina, las oficinas de Fusina. No, todavía no, estamos pensando, esperamos que sea muy temprano y vamos a estar pendientes de eso. ¿No se sabe por qué tomó la determinación de entregarse? Bueno, yo pienso que es difícil para una persona que está denunciando y que sus familias han sido víctimas de amenazas de muerte, no solo desde esta ocasión. ¿De parte de quién reciben las amenazas? Recordemos que el puesto que Al ha tenido ya en años anteriores fue también director del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia. ¿De parte de quién recibe amenazas? Todavía no se sabe, eso está por investigarse, eso no me corresponde a mí decirlo. Nomás dar acompañamiento a sus familias y a él en todo este proceso y que no se violenten el debido proceso, ni vaya a ser ultrajado, enchachado y esposado sin haber sido vencido en juicio. ¿Por qué pidió el proceso de Fusina a él? Bueno, porque él sabrá, él está siendo señalado como un testigo clave ahorita en todo este caso de corrupción y esperamos que así sea tratado como la calidad de un protegido especial. ¿De qué se le está acusando a él? El delito de lavado de activos y también por asociación ilícita. ¿Cuál era la labor que él hacía para recibir esta acusación? Bueno, eso lo tienen que ver los tribunales de justicia, yo solamente estoy velando ahorita por la integridad de toda su familia y la integridad de hacer énfasis que la entrega fue voluntaria y coordinada con la Fusina. ¿Cuál es su nombre? Ismania Platero de Derechos Humanos.